Es para mí un gusto ceder el uso de la voz a Teresa Dolz Ramos, comisionada de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche e integrante de la Comisión de Archivos y Gestión Documental, quien será la segunda sesión del Seminario Permanente en Materia de Archivos y Gestión Documental con el tema ABC de los Archivos en los procesos entrega-recepción. Adelante, comisionada. Muchas gracias. Pues antes que nada, a nombre de quienes nos convocaron a este ejercicio, que son el Instituto Nacional de Transparencia, el Archivo General de la Nación y por supuesto la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia, pues quiero agradecer a quienes nos acompañan esta tarde y a quienes aún también nos siguen en la transmisión de redes sociales. Yo le quiero agradecer mucho a mi coordinadora de la Comisión de Archivos y Gestión Documental y por supuesto a la comisionada Josefina Román, la invitación que me hicieron para estar esta tarde con ustedes, que además me honra de poder estar con don Pedro, con Cristina y con Armando Carranza aquí en este panel. Como ustedes saben, el Seminario Permanente en Materia de Archivos y Gestión Documental, pues básicamente es ese ejercicio de diálogo, que busca esa trascendencia en la esfera pública, escuchando precisamente a los distintos organismos garantes, que son los que colaboran con el ejercicio, a las instituciones públicas, a las academias y a la sociedad civil sobre todo. Debido al gran interés del tema y en el marco del Día Internacional de los Archivos 2024, para esta segunda sesión, la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia, de la mano con el INAI, presentan un panel sobre los archivos en los procesos de entrega y recepción de cara a los cambios que se darán en la administración pública en diversos niveles durante este año 2024. Para ello, tengo el honor de presentar aquí a los panelistas, nos honra con su presencia don Armando Carranza Camarena, director de Administración y Finanzas del INAB. Cristina Zárate Romero, que es asesora en comisiones del Consejo Nacional de Archivos. Bienvenido. Y por supuesto, Pedro Carta Terrón, que es el director general de Iniciativas Humanas y Sociales, así. Bienvenido. Perdón, 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 perdón. Muy bien. Bueno, pues para comenzar, me gustaría que don Armando Carranza Camarena nos dijera cuál considera que es la importancia de los procesos de entrega y recepción en las instituciones públicas y cuáles son los principales elementos a tener en cuenta para realizar estos procesos de manera exitosa. Muchísimas gracias. Perdón, tiene usted hasta diez minutos para platicarnos al respecto. Muchas gracias. A ver si lo ensayé bien, ¿verdad? A ver si lo ensayé bien. Sí, de hecho, tengo aquí una nota justamente para ajustarme al tiempo que tenemos disponible. Pues miren, en primera instancia es importante señalar que la Ley General de Archivos permite, a través de un proceso, la sistematización de todos los documentos que generan las instituciones públicas. ¿Y quién generan esos documentos? Pues los servidores públicos. Los servidores públicos son aquellos los que generan, a través de su gestión, esos documentos. Si bien es cierto que este proceso de rendición de cuentas en la entrega y recepción es en apego justamente a esas normas de legalidad, me parece que es trascendente la iniciativa que han salido en estos lineamientos, en estos acuerdos para que el proceso se lleve de una manera ordenada y de una manera sistematizada, claramente con los elementos que las propias normas previenen. Lo atenderé de dos formas. Primero que nada, el proceso de rendición de cuentas, perdón, los temas de entrega y recepción son una forma de rendir cuentas. En algún momento por ahí hay un autor que me gustaría citar, que es Roberto Saborio, donde habla de tres niveles importantísimos para poder rendir cuentas. Y esto lo hago antes de entrar al tema justamente ya como tal de la propia rendición de cuentas y sobre todo en el tema de los archivos. Pero el Saborio marca tres niveles. Una, la obligación. La obligación la tienen o la tenemos los servidores públicos. Están contenidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en la Ley Orgánica de la Administración Pública, por supuesto, están en el reglamento de la propia función pública, donde nos señalan quiénes y cómo debemos de rendir cuentas, por un lado. Pero por otro lado, el tema que también toca Saborio es en relación a la justificación de aquello que hacemos. Y qué es lo que hacemos, lo que está vinculado con la misión, lo que está vinculado con los objetivos estratégicos, para aquello para lo que nacieron las instituciones. Y dentro de ello hay la sanción, es el tercer elemento. Y ese tercer elemento que es la sanción tiene que ver no solamente con el tema de lo que se dejó de cumplir, no, tiene que ver con el impacto de aquellos resultados que tuvieron o no, o llegaron o no a las metas de acuerdo con esos objetivos. Y en ese sentido, por los tiempos que tenemos, quisiera nada más abordar el tema de un documento que forma parte de la rendición de cuentas, y es el informe de gestión gubernamental. Y ese informe de gestión gubernamental es el documento que compila toda la gestión que hizo la institución. ¿Y de dónde vamos a sacar toda esa información? ¿De dónde la sacamos? Si no es de documentos. Y recordemos que los documentos sólo y únicamente atienden a un principio de legalidad, y ese principio de legalidad tiene que ver con los actos administrativos que desarrollamos los funcionarios públicos. No solamente es lo que queremos hacer, sino lo que nos comanda la ley hacer. De ahí que los documentos que nosotros generamos también tienen que ver con otro vínculo, el vínculo de la transparencia, el vínculo del acceso a la información. Claro, todo mundo tenemos derecho a solicitar información, Sí, apegado a lo que nos comanda la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero en función de lo que es la ley también de transparencia. En ese sentido, todos tendremos derecho, sí, por supuesto. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para rendir cuentas? Pues con nuestros propios documentos. Nuestros documentos deben de guardar una cronología, deben de guardar una identidad financiera, deben de guardar una identidad total y absolutamente apegada a la formalidad. O sea, si un documento no está debidamente firmado, sucedería algo. En casos de responsabilidad de los servidores públicos, ¿qué nos podría suceder si no tenemos adecuadamente integrado un expediente? Si no tenemos integrado un expediente de una adquisición y nos falta algún documento, seguramente vamos a tener algún problema. Entonces, esto tiene que ver con algo que se ha dado mucho en llamar el compliance. El compliance tiene mucho que ver en el sentido de dar cumplimiento a lo que debemos de hacer. Entonces, ese informe de gestión gubernamental, ¿cómo lo vamos a soportar? ¿Cómo lo vamos a soportar? Primero, con un marco normativo. El marco normativo desde dos ámbitos. Desde el primero, el ámbito externo, el que gobierna a la institución, pero también con todas aquellas normas internas que se llaman manuales, se llaman manuales de procedimientos, organización, en fin, todos los documentos que de alguna manera norman a la institución. Ese es un primer punto que debemos de tener. Pero decía yo los resultados. Los resultados, ¿a qué se deben los resultados? ¿Para qué están hechas las instituciones? ¿Cumplieron? ¿Están apegados los cumplimientos al Programa Nacional de Desarrollo o no llegaron? ¿Qué impacto tuvo lo que hicieron? Eso lo tiene que hacer un informe general de gestión. Y para eso, sólo sí y únicamente se lo pueden hacer si lo hacen de manera conjunta. Yo les recomendaría que cuando esto lo lleven a cabo, que seguramente ya lo han estado haciendo por los plazos que se tienen para este proceso de entrega-recepción, las metodologías de marco lógico ayudan mucho para poder llevar a cabo estas actividades. Les decía yo que el informe de gestión se tiene que hacer sí o sí, aun cuando el titular no deje el cargo o el empleo. Es necesario, es indispensable y así está mostrado. No sé si cómo voy con el tiempo. Muy bien. Bueno, entonces, recordemos que este es un documento público, va a ser un documento público y de ahí seguramente va a haber otro documento que podrían ser las memorias de gestión. Y ahí es donde entra justamente el archivo. Ahí es donde entra el archivo, compañeros. Ahí es donde… ¿qué es una memoria de gestión? No es más que una relatoría, es como hacer un zoom de ese informe general de gestión, de aquello relevante, de lo que se quiere demostrar, pero totalmente documentado en esa cronología, en ese principio de legalidad primero que nada. Y luego, en esa cronología y en esa situación financiera, porque los avances físicos financieros en eso también cuentan demasiado. ¿Y qué impacto tuvo? ¿Qué resultado se dio con ello? Estas memorias de gestión, el titular es quien define cuáles van a ser esos temas que se van a realizar, pero también los órganos fiscalizadores pueden de alguna manera decir o sugerir sobre algún tema de estos que consideren muy relevantes para ello. Otro documento que es importantísimo es el acta de entrega-recepción institucional, la institucional. Y en la institucional ahí podemos y tenemos también la obligatoriedad de contener y mostrar la documentación que ahí nos están solicitando en cada uno de los apartados. Y ahí estamos hablando de la plantilla de recursos humanos, estamos hablando de los recursos materiales, estamos hablando de los tecnológicos, de los archivos, ahí nos piden una… También ahí nos están pidiendo una situación de cómo están nuestros archivos, en qué clasificación los tenemos, cuál es la condición. Y sobre todo en ambos documentos de los que he mencionado, también nos hablan de las observaciones de auditoría. Si las observaciones de auditoría no están debidamente plasmadas ahí, podemos incurrir en una responsabilidad. Y los asuntos pendientes, por supuesto, son relevantes en esto. ¿Qué asuntos son los que dejo pendientes y que se deben de atender de manera inmediata? ¿Voy muy bien todavía? ¿Sí? Bueno, sí. Ahora, en la parte individual, en la parte individual también se tiene la obligación de hacer un acta de entrega-recepción o un informe, un informe de gestión. Los directores generales, hasta jefatura de departamento, tienen la obligación de hacer un informe de gestión y no necesariamente el acta de entrega-recepción. Entonces, todo esto tiene que ver con un esquema de evaluación de resultados. Eso me refería yo cuando hablaba de que estos procesos de entrega-recepción están apegados a un principio de rendición de cuentas, a un principio de transparencia y por supuesto de acceso a la información. Bueno, hasta ahí mis comentarios. Gracias. 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 Metodología para la integración de documentos y datos estratégicos para el blindaje de la gestión de servidores públicos, un camino hacia el cumplimiento. Él cuenta con los derechos de autor, por supuesto, cuenta con más de ocho años como instructor en el INAP, donde a nivel posgrado imparte las materias de contabilidad gubernamental y fiscalización y rendición de cuentas en el programa académico de maestría en administración pública. Por supuesto que fue un deleite escucharlo y por supuesto que tiene toda la autoridad para ello, ¿verdad? Muchas gracias por sus comentarios, que estoy cierta que a más de todos los que estamos aquí presentes y nos siguen en redes, nos van a ser de utilidad. Bien, pues para continuar con nuestro panel, yo le voy a dar la voz ahora a la licenciada Cristina Zárate Romero, que también, digo, tiene una experiencia bárbara de 22 años en gestión documental y administración de archivos públicos y privados. Ella es bibliotecóloga y archivónoma. Trabajó en el entonces IFE como responsable del control de gestión y del archivo de trámite, casi nada, licenciada. Fue jefa de archivo de concentración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y tuvo a su cargo el archivo histórico del Instituto Nacional Electoral. Además, capacitó de manera presencial y a distancia al personal de las oficinas centrales y de los 332 órganos delegacionales en reuniones regionales. Ha sido consultora externa en materia de archivos y ha impartido cursos de capacitación sobre administración, organización y conservación de archivos. También ha sido subdirectora de cumplimiento normativo y fue subdirectora de la coordinación de archivos en el Archivo General de la Nación. Tuvo a su cargo la diagramación de los procesos archivísticos y las presentaciones del sistema automatizado de gestión y archivos, que es el que conocemos como Saga, a diversos sujetos obligados y actualmente se desempeña como asesora de las comisiones permanente del Consejo Nacional de Archivos para la integración de comentarios y los cambios a los instrumentos normativos para su aprobación por el Pleno. Y con esa vasta experiencia nosotros queremos preguntarle cuál es el papel que tienen los archivos en los procesos de entrega-recepción y cuál es el impacto de una gestión documental adecuada en el marco de estos procesos. Muchas gracias. Los archivos son la materia prima de la que se valen todas las instituciones para poder documentar y evidenciar su trabajo diario. Los archivos son una parte imprescindible en los actos de entrega-recepción, dado que con esto vamos a dar cuenta, vamos a transparentar toda la actividad, tanto institucional como de cada una de las personas servidoras públicas de las diferentes instituciones. Los archivos obviamente tienen que sistematizarse, tienen que organizarse. En los actos de entrega-recepción debemos incluir como anexos todos los inventarios documentales, es decir, desde el inventario general por expedientes de archivo de trámite, pasando por los inventarios de transferencia primaria que tenemos en el archivo de concentración y en su caso los inventarios de transferencia secundaria en el caso de archivos históricos. También debemos incluir las actas de baja y los informes de desincorporación de documentación de comprobación administrativa inmediata. Esto quiere decir que debemos tener organizado y sistematizado nuestro archivo, de tal forma que podamos entregar toda la producción documental de cada una de las gestiones, de cada una de las administraciones institucionales y de todas las funciones que desempeñamos como servidores públicos. Esto quiere decir que si no tenemos inventarios, se nos va a ser muy difícil esta parte de los anexos de las actas de entrega-recepción, debido a que debemos integrar todos nuestros expedientes. Es por eso que es muy importante que desde la gestión documental, desde la producción y la recepción de diferentes documentos para dar atención a los trámites y asuntos de cada sujeto obligado, se empiecen a integrar adecuadamente los expedientes, se identifiquen con sus carátulas, se clasifiquen con los esquemas de clasificación archivística de cada sujeto obligado y se inventarían. Esta parte es muy importante y es la que menos se toma en cuenta. Ya hasta que recibimos una solicitud de información o tenemos un acto de auditoría, es cuando nos percatamos que nuestro archivo no está del todo organizado o no tiene todo lo que debería tener. Entonces, es muy importante que desde el primer momento que nosotros damos atención y cumplimos con nuestras atribuciones y funciones institucionales, tengamos un control adecuado de toda esta documentación para que en su momento, al finalizar la administración o al dejar nuestro cargo o simplemente al cambiar de funciones, podamos hacer una entrega adecuada con toda la documentación que se produjo durante esa gestión. Es por eso que necesitamos tener instrumentos de control archivístico, el cuadro general de clasificación archivística, el catálogo de disposición documental actualizados, que estén validados por una instancia competente, de tal forma que podamos utilizar este esquema para organizar nuestros expedientes y elaborar cada uno de los inventarios que corresponde a las diferentes etapas del ciclo documental. Porque el no entregar archivo o no entregar el archivo completo nos puede acarrear también algunas sanciones administrativas. Qué interesante ejercicio, porque si se fijan, el maestro Carranza nos decía vamos a rendir cuentas, vamos a rendir cuentas, es una obligación hacerlo y para eso tenemos que tener archivos. Bueno, ya nos dijeron que tenemos que tener archivos, pero aquí Cristina Zárate nos dice si tienes que tener archivos, pero además organizados, porque si no de nada te sirven, porque ahí está la base para todo lo que vamos a responder y lo señaló muy puntualmente, que es precisamente lo que dejamos de último y ya que tenemos las solicitudes de información o algún otro tema por tratar es cuando nos damos cuenta que ni siquiera contamos con los instrumentos de control y consulta. Entonces, es muy importante y de verdad que yo estoy muy contenta, muy honrada de estar en este panel, porque además de que las personas que me honro en presentarles, nos están enseñando esos puntos fundamentales que a veces por la carga de trabajo o porque consideramos que el tema es muy árido, no les prestamos atención, pero finalmente eso es lo que nos va a dar, son la base del éxito en nuestros procesos. Entonces, yo le voy a preguntar al maestro Pedro su opinión respecto de… por supuesto el maestro Pedro Cartaterrón, cuáles son las ventajas de contar con un sistema de gestión documental precisamente de cara a los procesos de entrega-recepción de 2024. Pero antes permítanme que les diga que el maestro Pedro es consultor con más de 35 años de experiencia en temas de cumplimiento legal, estrategia de negocios, integridad empresarial, políticas públicas y asuntos de gobierno. Es director general de Iniciativas Humanas y Sociales AC, coordinador del subgrupo de temas organizacionales de la sociedad civil en el grupo de investigación, análisis y opinión de la Comisión Anticorrupción de la Cámara de Diputados y es miembro asociado del Instituto Nacional de Administración Pública. De 2016 a 2020 se desempeñó como vicepresidente nacional de la Comisión Anticorrupción de la Comisión Anticorrupción Parmex y actualmente es miembro del Consejo Directivo del Centro Empresarial Ciudad de México. Es licenciado en Derecho, licenciado y maestro en Administración, es maestro en Políticas Públicas y cuenta con un doctorado en Educación, además de que tiene diversas publicaciones que entre las más destacadas vamos a mencionar hoy, violencia social, introducción a la transparencia activa, cómo iniciar un observatorio ciudadano y compiland y políticas de integridad. Entonces, maestro Pedro, sí nos gustaría mucho conocer su opinión, le reitero, respecto de por qué es importante que tengamos un sistema, cuáles son esas ventajas que nos da contar con un sistema de gestión documental de cara a estos procesos de entrega-recepción en 2024. Muchas gracias, muchísimas ventajas y hablaremos también de desventajas como para confrontar y entender por qué las ventajas son importantes. Quiero abordar este tema, ese tema de la rendición de cuentas, bueno, el tema de la entrega-recepción se está procesando, me parece adecuadamente, como un asunto de rendición de cuentas. De hecho, el ejercicio de la entrega-recepción ya ha quedado muy connotado como un ejercicio de rendición de cuentas. Hasta jurídicamente, el lineamiento general que regula el ejercicio de entrega y recepción de la Administración Pública Federal, si el nombre largo más o menos va, es justamente el cuerpo normativo que regula la entrega-recepción. O sea, la entrega-recepción ya la entendemos como un ejercicio de rendición de cuentas. Y eso tiene dos componentes, un componente jurídico y un componente fuertemente democrático. El componente jurídico, los dos panelistas que antecedieron lo han dicho bastante, bastante bien, son todos esos elementos normativos que exigen que los aparatos públicos cuenten con un sistema de gestión documental en el tenor de la propia Ley General de Archivos, los lineamientos, las metodologías del Archivo General de la Nación y pues todas las demás políticas y procedimientos que rigen dentro de las instituciones públicas para contar con buenos documentos. Ahí no hay mucho más que decir, ellos ya realmente han hablado de los elementos fundamentales y un poco de los contenidos importantes. Quizás únicamente destacar que, pues más vale hacerlo bien, porque hoy en día en un mundo en donde la sociedad civil vigila cada vez más y vigila cada vez mejor, los periodistas también, pero también no hay garantía de que el tránsito de un gobierno a otro, aún siendo de tu propio partido, sea algo suave, pues entonces lo que más conviene a todo el servicio público, pues es dejar bien esas cuentas. Es tener organizado todo en tenor, como lo decía brillantemente Armando, tener los tres elementos importantes de tu entrega a recepción, pues básicamente tu informe de gobierno, tu acta de entrega de recepción y las memorias. Y eso debe de estar lo mejor posible referenciado. Esos mismos lineamientos que comento, los lineamientos que actualmente regulan el tema, en su artículo quinto señalan como una carga importante al servidor público personalizado, no a la institución, a la persona, servidores públicos involucrados, la carga tanto de la legitimidad del origen del documento, como del soporte. Y eso es grave, si de pronto por las prisas, muy a la costumbre de la casa, se te ocurre subir al CERC, información que te dieron en un correo electrónico, que te mandó tal área, porque por las prisas en una notita, a la palabra, un poco con poco soporte documental, pues realmente hay mucho riesgo ahí. Un importante riesgo de responsabilidad administrativa. O sea, el lineamiento es muy claro, la carga de la responsabilidad es personal, ahí no dice que la institución será responsable, no. Dice que los servidores públicos involucrados serán los responsables, tanto de la veracidad del documento, como del soporte. Entonces, eso ya marca un rasgo importante, que hay que considerar desde la parte del cumplimiento normativo. Pero me quiero concentrar en lo otro, en lo que es más mío, la parte del componente democrático de la rendición de cuentas en un proceso de entrega recepción, y que es lo que le da importancia de que exista un buen elemento de archivos. La parte de la transparencia. Decía, este ejercicio de rendición de cuentas tiene dos componentes. El componente legal, que es el sistema de gestión de archivos que debe de haber por ley, pero por otro lado, el componente democrático, que es la transparencia misma. Y ese componente democrático no lo dejemos tan de fuera, porque el no tenerlo tiene importantes consecuencias. Y más bien entendiendo los daños que puede ocasionar, es donde podemos entender las ventajas de tenerlo. Yo empecé el tema del activismo social. Vengo representado en Nación Civil y precisamente es un poco el enfoque, o mucho el enfoque de este evento, desde lo social, qué pasa con los archivos. ¿Hay utilidad? Claro que hay mucha utilidad. Y entonces quiero platicar más bien los daños que genero no tener, para que entonces se comprenda mejor esa utilidad, más que teórica, práctica. Yo he estado en el circuito de sociedad civil desde 1985. Me inauguré con el temblor, el temblor de aquí, la Ciudad de México. Y en ese entonces no había nada, menos archivos. No había manera de saber si una persona tenía o no derechos vigencias en el Seguro Social para meter en una clínica, porque los archivos eran un caos. Si son un caos en tiempo normal, en tiempo de guerra mucho más. No había manera de saber muchas cosas. Los documentos, la importancia de no tener documentos bien organizados, o aunque sea mal organizados, simplemente no tenerlos, pues fue muy notoria en esos momentos. Hacia finales de los ochentas, me tocó aprender de cómo funciona nuestro aparato público, siendo líder social de organizaciones vecinales. Y pues ahí aprendí que mucho tenía que ver cómo aprendes la importancia que se tenía los archivos, o más bien el desprecio que se tenía los archivos. Había personas, siempre los hay, coyotes del mundo de lo público, que te decían, te podemos conseguir lo que tú quieras, con nuestros contactos de la delegación, cuando eran delegaciones, ahora alcaldías de la Ciudad de México. ¿Quieres lámparas? Te las conseguimos. ¿Quieres cable para hacer conexión? Te los conseguimos, siempre hay. Oye, tenemos una necesidad, 1989. Sabemos que existe y nos interesa que nos puedas conseguir el POA, el programa operativo anual de la delegación, porque ahí aparece lo que se va a gastar la delegación a cada colonia y pues necesitamos saber. Uy, híjoles, no. No, pues es que no se puede. No, pídeme lo que quieras, lámparas, cables, coladeras, juegos para los niños, despensas, juguetes. No, no, pero eso de papeles, no, 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 no te lo podemos conseguir. Oye, pero si ni siquiera has intentado, ni has preguntado, no, no se puede. No, las veces que hemos intentado es un caos, ni ellos saben qué tienen. El no tener esos documentos generó, en principio, una enorme ineficiencia social. El efecto fue la ineficiencia social. Los líderes vecinales, como me pasó a mí y como les pasó a muchos en toda la Ciudad de México, y en muchas partes del país, se privaron de la posibilidad de poder construir gestión social por no tener documentos al alcance, porque los gobiernos no tenían capacidad de poder procesar de manera organizada esos archivos. Más para acá y mucho más para acá, pero ¿cómo andamos de tiempo? Muy bien. Fui a entrados en este siglo, en el interés de empezar a prevenir el tema de la violencia. Me tocó fundar el Observatorio de Violencia Social y de Género del Estado de México, hace ya muchos talleres, en la primera parte de este siglo. Y el observatorio se fundó principalmente por de enorme ausencia, aunque ya estábamos en este siglo, ya había una ley, ley de transparencia no era la general, ya había una ley federal, pues este tema era no solamente del orden federal, sino era del orden estatal, y del orden municipal, y del poder judicial, y de pronto de otras instancias que había que involucrar. Gran problema. Los archivos, no hay archivos. Y esos no hay archivos, y los poquitos que había no coincidían entre sí. Lo poquito que lograbas ya empezar a jalar con la ley de transparencia, con la bendita ley de transparencia, lo obtenías de la Fiscalía del Estado de México, y no coincidía con el sistema nacional de seguridad del gobierno federal, que también tenía estadísticas. Pero tampoco coincidía con lo de la Fiscalía, antes Procuraduría. Y entonces, ante esa pedacería de información que haces, pues literalmente en un ejercicio de hágalo usted mismo, como la sociedad civil lo hemos hecho desde hace años en este país, fue construir un observatorio ciudadano. Producir información propia. Salir a tocar puertas. Salir cara a cara a preguntar qué delitos ocurren aquí, qué delitos ha visto usted en los últimos seis meses, y construir mapas propios. Porque no hay archivos confiables. Ya había archivos, ya había documentos, ya había ley de transparencia. Lo que no había eran datos confiables. No había una organización de archivos decente. En un mundo ideal, creo que todos aquí presentes lo sabemos, y los que no lo sepan, los que son muy jovencitos. En un mundo ideal, primero debió haber surgido una ley de archivos, y después una ley de transparencia. Primero poner en orden los documentos, y ya después ofrecérselos a la gente, para que pueda consultarlos. Bueno, como bien mencionó algún pensador mexicano, un uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser, pues salió así. Primero se dejaron con una ley de transparencia, y salió la ley de transparencia, lo de archivos que yo quedó para mucho después, y bueno, ya salió. Hayas sido como hayas sido, ya están los dos. Eso, esa asincronía, ha generado que de pronto no, no hayamos aprendido de origen, en un buen aprendizaje, a solicitar por transparencia archivos, que debe haber sido la película original que hubiéramos querido. Aquí realmente lo que pedimos son información, tal cual etérea suena, y a ver qué me entregas. Y apenas vamos a empezar a construir un sistema de archivos. Por eso estaba trasladado el tema. En este caso del observatorio, pero de este, y todos los observatorios, casi me atrevería a decir, más de la mitad de los observatorios que hay en el país, no habríamos nacido, si hubiera habido un buen sistema de archivos. Nacimos porque no hay información suficiente, confiable, organizada, sistematizada. Aunque ya había ley de transparencia. Entonces, se dan cuenta la enorme gravedad. Y una última, espero no violar tanto el tiempo, una última, como integrante de Coparmén, me tengo que estar conviviendo con muchos comités de fomento económico de la Ciudad de México, pero también de otros estados. Y los comités de fomento económico es exactamente lo mismo. Oiga, nuevo alcalde que acaba de llegar, vámonos al infinito y más allá para lograr el fomento económico que tanto necesita la gente del municipio. ¿Qué hay para ver qué sigue? Ah, los que salieron no nos dejaron nada. Se llevaron todo, hasta las computadoras, el cuento de siempre. Bueno, es que el haber desaparecido, o quizás ni siquiera haber generado jamás esa memoria histórica de fomento económico, nos condena a retrasar el fomento económico en todas las alcaldías de este país. Ya empieza a notarse lo enormemente grave de no tener un sistema de gestión de archivos y como colofón, muy relacionado a estos momentos de entrega y recepción. Si tú eres o tienes un alcalde que va a recibir archivos tan indecentes o inexistentes como los que por tradición se han recibido en este país, está condenado, así como me ha tocado ver el fomento económico, está condenado en muchas materias importantes para la vida pública de sus ciudadanos, a estar haciendo política pública con retazos. ¿Bordar política pública en el vacío o peor, con base en la ocurrencia? Esa es la gran maldición de no contar con un buen sistema de archivos y espero que al comentar estas maldiciones haya quedado clara la utilidad de tenerlos. Muchas gracias, doctor. Antes de ceder cinco minutos a cada uno de nuestros panelistas para que nos ofrezcan sus conclusiones, yo quiero rescatar de lo que nos dice el doctor Pedro lo siguiente. Durante toda la mañana estuvimos platicando de la ética, de esa conciencia que debemos tener en lo que son los procesos de entrega y recepción, en lo que es la administración y gestión de archivos, en la transparencia y el acceso a la información. Y creo que el doctor nos lo acaba de decir de una forma muy clara y muy precisa. Esta responsabilidad que se suma además a lo que ya decían nuestros dos panelistas anteriores, esto es una responsabilidad individual que colabora a que sea la responsabilidad colectiva de la institución. pero también algo muy importante que él nos dice, porque si existen esos observatorios, porque como servidores públicos tenemos que tomar conciencia de que es nuestra obligación tener los archivos bien organizados para que podamos brindar la información que se nos solicita, pero además para la rendición de cuentas y para el beneficio de toda la población. Creo que es una visión muy amplia la del doctor, porque pues bueno, él tiene la experiencia tanto en el servicio público como en la iniciativa privada. Muchas gracias, doctor. Bueno, yo le voy a ceder al doctor Carranza la voz hasta por cinco minutos para que nos haga favor de darnos comentarios a la manera de conclusión, por favor. Gracias. Muchas gracias. Retomando lo que han comentado los panelistas también y el comentario que hacía ella respecto de la documentación en cuanto a su legalidad, a su cronología y a su identificación financiera, quisiera comentarles que esto tiene mucho que ver con algo que he denominado yo y otras personas con el blindaje, el blindaje de la gestión. Y el blindaje de la gestión tiene que ver con el principio de legalidad, básicamente, de los actos administrativos que realizamos. ¿Por qué? Somos muy dados a almacenar, a organizar, a compilar documentos que a veces no sirven para nada, eso nos pasa muy seguido y dejamos de lado aquellos documentos que podríamos pensar que son indispensables, no necesarios, que son indispensables, indispensables para poder demostrar, justificar nuestra acción. En un proceso de cualquier acto administrativo existe esa legalidad, primero, luego, esa cronología y a la cronología me refiero que no puede estar un documento antes que el otro, por decirle un ejemplo, no puede estar primero la factura si no tengo el contrato o no puede estar la entrega en el almacén si ni siquiera tengo un contrato o no tengo el fallo, en fin, para esto se tienen que aplicar métodos, métodos específicos de mapeo del procedimiento o del proceso, que básicamente son procedimientos, del acto administrativo al que nos estamos refiriendo y nos podemos referir a un acto administrativo de adquisiciones o nos podemos referir a un acto administrativo de obra o nos podemos referir a un acto administrativo de una contratación de personal o a un acto administrativo de una contratación de un sistema tecnológico. Y véanlo, en cualquiera de los elementos lo primero que necesitamos es un documento. ¿Cuál es el primer documento que podríamos o no necesitar para atender una necesidad? Pues básicamente es esa, el requerimiento, un requerimiento. Y luego de eso, ¿qué nacería? Pues nacería a lo mejor el programa anual de adquisiciones. Y luego de este programa anual de adquisiciones, ¿qué requeriríamos? Pues ya en sí salir a ver cómo voy a comprar. ¿Y cómo voy a comprar? Pues voy a comprar con cualquiera de las formas que hay para compra, de las tres que conocemos. Y así, en esa forma es como vamos determinando qué documento es el necesario, perdón, el indispensable, no el necesario, el indispensable que atiende la legalidad. Por ejemplo, sería, en el último caso que acabo de comentar, pues sería la investigación de mercado. Y esa investigación de mercado es la que me dice por qué lado me voy a comprar. Si no existe ese documento, cuando lleguen los señores de fiscalización, ¿qué va a pasar? Seguramente voy a tener un problema o tener que justificar por qué no lo hice. Y todo esto no solamente lo vamos viendo en una etapa de la planeación del acto administrativo, la tenemos que ver en la ejecución del propio acto, en la administración del mismo hasta su pago y hasta la satisfacción total para lo cual fue requerido. Porque muchas veces lo dejamos trunco, se queda trunco el acto administrativo. Y a esto me refiero tocando el tema de la adquisición, desde que me lo pidieron hasta que se lo entregamos al área usuaria. Y no importa quién lo haga, aquí lo que debemos de ver es el documento que debo de tener para responder a cualquier acto de fiscalización o para poder responder ante un acto de entrega-recepción. Esto sería como hacer un expediente único de un acto. Y hablé de un tema de adquisiciones, pero si hablo de un tema de contratación de personal, ¿qué tendría que hacer? Prácticamente lo mismo, mapear todo el procedimiento. ¿Y qué documento necesito? Ah, pues necesito el requerimiento de personal. ¿Cumplió o no cumplió con el perfil que estábamos solicitando? ¿Se le hizo el programa de inducción? ¿Se le capacitó? ¿Se le contrató? En fin, todo el proceso que está contenido en ese manual de procedimientos. Y esa es la segunda parte. Muchas veces nuestros procedimientos no se ajustan a ello, a lo que debo de cumplir. Y entonces, cuando no tengo debidamente mapeado el proceso o el procedimiento que debo de cumplir conforme a esa legalidad, es donde voy a enfrentar seguramente algún problema. Ya el maestro Portal decía que es lo que no tengo, ¿verdad? No es lo que tengo, sino lo que dejé de tener. Y en ese momento es cuando empiezo a tener ese gran problema. En el tema patrimonial no se diga cuántas instituciones no saben ni siquiera el por qué tienen un edificio o tienen el otro y en qué calidad lo tienen. Se llega a dar en esos casos. Entonces, creo que es importante retomar este tema en función de lo que ustedes puedan lograr al interior de sus áreas. No se fijen quién lo tiene, quién lo debe de hacer, sino tenerlo. Y para eso existen ahora los métodos tecnológicos. Un método tecnológico es mapeas el proceso, sabes qué documento debes tener, en qué orden va y entonces lo empiezas a subir a una plataforma y lo empiezas a tener en este orden cronológico al que yo me refería y debe de tener datos estratégicos. Y esos datos estratégicos se relacionan con la cronología, con el término financiero, el programático, porque cuando rendimos cuentas, de hecho, en la contabilidad gubernamental existe un apartado quinto específico para rendir cuentas en función de qué, en función de la documentación y eso está alineado a los esquemas de fiscalización. Entonces, creo que es importante que se tome en cuenta porque esto es sí o sí para una buena rendición de cuentas y cuando nos vamos del empleo, cuando dejamos el encargo, o como dicen por ahí, pues ahí te encargo si no tengo todos mis documentos perfectamente establecidos, como lo decían, se fueron y no me dejaron nada, no, al contrario, hay que dejar todo, no es al revés, hay que dejar todo porque en esa medida estoy blindando mi gestión. Es mi comentario. Muchas gracias, doctor Carranza. Definitivamente, como usted señalaba, no es una obligación, si no lo hacemos tenemos una sanción, por lo tanto, es la obligación de hacer, o sea, más que preocuparnos debemos ocuparnos en este sentido. Muy bien, bueno, pues entonces ahora le vamos a pedir a la licenciada Cristina Zárate que nos haga favor de en cinco minutos brindarnos una conclusión de estos temas. Sí, gracias. Bien, la conclusión es que debemos tener una correcta integración de expedientes, como ya se dijo, conocer los procesos, conocer los productos documentales de esos procesos, organizarlos de forma cronológica según se va gestionando el asunto o trámite, integrar un expediente de la mejor manera, lo más completo posible, identificarlo adecuadamente a través de la clasificación archivística que tenga el sujeto obligado y así poder hacer los inventarios. Insisto en esta parte de los inventarios porque es la manera en la que podemos tener el control de toda nuestra producción documental. Si no tenemos expedientes, si no conocemos con quién compartimos procesos y quién tiene parte de la documentación de un proceso compartido, de un proceso transversal, es muy posible que nuestro expediente esté incompleto. Entonces, debemos conocer a profundidad nuestros procesos, nuestros procedimientos, los que compartimos con otras unidades administrativas, incluso las obligaciones que tendríamos con otras instituciones que debemos documentar y que deben ser parte de nuestros expedientes para poder hacer unas entregas adecuadas y que haya continuidad en las instituciones. Otra de la importancia de entregar archivos es que el funcionario que recibe o la administración que llega tenga antecedentes de procesos que posiblemente estén en curso, que posiblemente estén como parte de los pendientes y se puedan concluir de la mejor manera. Entonces, debe haber documentación de referencia, debe haber documentos de antecedentes de todos esos procesos, procedimientos y de todo el cumplimiento de las atribuciones y funciones de las instituciones y de cada uno de sus servidores públicos. Esto. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Sin duda, sin duda su comentario me hizo reflexionar. efectivamente cada vez que cambia de administración de cualquier nivel, cambia el titular de cualquier dependencia, parten de cero y quienes están ahí desde años anteriores se quejan y dicen vamos de nueva cuenta a iniciar. Pero creo que como dice la licenciada Cristina, si quienes estamos ahí le decimos a los que llegan mira, esto es lo que hay y como está documentado lo podemos demostrar, nos vamos a ahorrar mucho tiempo, mucho esfuerzo y muchos malos momentos que luego definitivamente de eso se quejan en la administración pública. Bien, al doctor Pedro Carta le voy a pedir por favor sus comentarios cinco minutos más. Muchas gracias. pues solamente recomendaciones generales de pronto hasta donde se agote el tiempo los que son servidores públicos que van a entregar todas las recomendaciones que ya comentaron de carácter muy técnico sí sugiero que coloquen en el propio SER incluso te lo piden que tú en lo que coloques los datos especialmente la información que tienes que colocar simplificada porque a nivel institucional no puedes pasar de 90 fojas coloque siempre en tu paránsis tu clasificación archivística dos puntos y el numerito que va eso va a ser importante ahorita les comento por qué cuando llegue a sociedad civil que no falte si usted eso es su principal defensa acuerden lo que les comenté de las del 5 y el 13 de los lineamientos generales es responsabilidad es fincamiento de responsabilidad personal el no poder dar razón y comprobar la veracidad y el soporte del documento entonces tenganlo en mente para los que son servidores públicos que van a recibir pues también exijan tener unos buenos informes soportados en clasificación archivística porque de esa manera podrían tener información confiable para poder producir política pública y se les facilite su gobierno se supone que quisieron estar en esos puestos para mejorar la capacidad de gobierno pues bueno eso se logra recuperando lo que ya hay para mejorarlo entonces empezar de cero nunca ha sido una buena idea si eres comisionado si eres comisionado háganle caso a la sociedad civil en el 2019 en un esfuerzo que hicimos del observatorio de revisar las las contrataciones públicas de lo que fueron alimentos y otro tipo de insumos encontramos pues en el caso del Estado de México que es realmente un charco hay gente del Infoem aquí no 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 es un charco se entregó la información mucho trabajo costó para que simplemente en un desdén a sociedad civil dijeron déjenla y luego la revisamos y nunca se revisó eso desanima no sólo una cuestión anímica es una cuestión casi de crimen social haber hecho una investigación revisando consiguiendo y luego revisando los por ley de transparencia toda la carpeta archivística de unos procesos licitatorios que son muy grandes son focas muy amplias porque como ustedes saben conforme a la ley de transparencia deben tener o entre 11 o 14 tipos de expedientes internos cada adquisición revisar todo eso de varias en todo un año simple y cunco trabajo como para que el instituto no haga nada entonces moraleja que en Campeche no pase eso háganle caso a su sociedad civil porque podemos ser excelentes aliados para poder revisar impulsar la existencia de archivos socialmente útiles si son sociedad civil entren en las nuevas tecnologías digo uno que es generación timbiriche de repente no se nos da pero ahí tenemos chicas en el observatorio que yo creo que por primera vez va a ser la primera vez que va a ser interesante que los informes de gobierno que genere este gobierno saliente vayan a ser explorados seguramente por muchos por lo menos en el observatorio nuestro sí con inteligencia artificial las chicas me dijeron ya que entendieron el tema decir es que hay un cadido y hay un inventario documental ya con eso lo vamos a meter para que la inteligencia artificial se encargue de detectar en el informe cuántas referencias de dónde aparecen o no aparecen para empezar a compararlos unos con otros ¿cómo lo van a hacer? no lo sé no me pregunten para mí es magia negra la inteligencia artificial de hecho me asusta pero lo van a hacer los que son jovencitos de aquí presentes que habían nacido dentro de este siglo creo que sí podrán entender como yo no lo entiendo el potencial que la inteligencia artificial puede tener para revisar ahora la existencia la presencia o no presencia de una buena referencia de lo que tú estás diciendo que hiciste con respecto a los archivos que lo soportan o su ausencia y los problemas que puede generar pues ahí están mis recomendaciones muchas gracias muchas gracias doctor realmente sí nos ha puesto a pensar porque efectivamente como bien dice usted los que somos generación timbiriche o antes les conocemos cómo trabaja la inteligencia artificial y es tan sencillo como se lo están comentando sus compañeras del observatorio al comisionado Javier le pido autorización para comentar muy brevemente de qué estábamos hablando hace un momento para qué utilizamos los instrumentos de control archivístico afortunadamente doctor aquí mi par de Coahuila y en Campeche coincidimos en que los instrumentos de control el inventario nos ha servido para resolver recursos de revisión y pedirle muy obligatoriamente y atentamente al sujeto obligado que reponga la información si no la tiene y básicamente luego dicen es que yo acabo de llegar y no sé ah no tú recibiste tú recibiste y ahí dice que recibiste entonces si tú lo recibiste lo tienes que tener y qué crees que además contralor interno toc toc va para allá entonces de verdad que estos comentarios me hacen digo demuestran que no no les mentí es un gran panel son unos expertos pero además en muy breve tiempo porque o sea que ahora empezamos exactamente en una hora fueron muy puntuales les agradezco mucho que se hayan apegado al tiempo pero si ustedes se dan cuenta en una hora nos dieron una gran lección viene la entrega recepción y nos han dado una gran lección pero antes de concluir si alguno de ustedes independientemente de que han sido excelentes sus participaciones quiere hacer alguna pregunta algún comentario vamos a abrir los micrófonos un momento no se amontonen por favor de uno por uno de una por una algún comentario ah perfecto la maestra Laura Giseth nos pregunta sobre las sanciones si gustan nuevamente empezamos por allá si algo quiere comentar la maestra Cristina y posteriormente el doctor sanciones por favor bueno la ley general de responsabilidades de los servidores públicos previene dos tipos de sanciones las administrativas y las graves las primeras tienen que ver con el que hacer pero sin dolo y las graves usualmente pueden ser las de corrupción y que tienen un dolo una premeditación de hacer algo hay graves que no importa que sean graves administrativas pero carecen de ese dolo entonces puede ser por negligencia o puede ser por desconocimiento o simplemente pues porque se me fue ¿verdad? por alguna causa fuerza mayor pero no hay dolo eso es lo primero que yo creo que debemos de tener en cuenta ahora el hecho de que tengamos una responsabilidad en cualquier ámbito también debemos de tener los documentos necesarios para establecer una defensa para justificar aquella acción a lo que me refería yo hace un momento o sea tener un blindaje en mi actuación no se trata de entrar en un tema engorroso de todo todo lo tengo que almacenar no solo si y únicamente lo que necesito lo que en mi actuar está esas responsabilidades tienen tienen características muy específicas sobre todo en los temas cuando nos puedan llegar a encuadrar en un tema de dolo de una conducta dolosa que nos lleve a un tribunal no sólo es la parte administrativa o el resarcimiento del daño o la destitución o bien la suspensión por X cantidad de años para dejar de funcionar no es el punto que se puede ir por el área penal o sea y se van en cuerdas en cuerdas separadas o sea te justan por un lado y te juzgan por el otro por el mismo hecho y ojo porque eso es lo peligroso eso es lo peligroso de que no tengamos la documentación adecuada a veces podemos caer en una en una en un tema difícil pero si nosotros logramos conseguir tener blindar nuestra gestión les puedo asegurar que en un elemento de defensa van a poder salir adelante de otra manera se vuelve muy pero muy complicado gracias doctor licenciada adelante por favor gracias en materia de archivos las sanciones vendrían a través del órgano interno de control porque no tienes archivos y la obligación de todo funcionario público de todo servidor público es documentar sus acciones el ejercicio de atribuciones y funciones tiene que estar documentado tiene que presentarse a través de estas evidencias documentales que generamos día con día entonces sería una sanción grave no entregar archivos dentro de este ejercicio de acta entrega debido a que necesitamos que haya esa continuidad de actividades que haya esa tramitación de asuntos pendientes y es por eso que forzosamente necesitamos entregar archivo porque el que no tenga archivo o no trabaja o ya lo destruyó entonces cualquiera de los dos supuestos son punibles de alguna manera entonces lo recomendable es tener los archivos organizados y al día gracias muchas gracias licenciada doctor muchas gracias estoy aquí con el acordeón de la ley general de responsabilidades administrativas bueno eso ya en sí mismo es una buena causal el hecho de no no enterar no entregar conforme lo de ley de archivos para que sea una grave agrego dos más en su estado puro porque un fincamiento de responsabilidad puede haber en un sentido puro una única conducta que puede ser asociada a una única prescripción legal pero pudiera darse también un conjunto de variables que pueden hacer combinaciones pero en sentido puro abuso de funciones que es el clásico que utilizan los OICES es el que más hay abuso de funciones acomoda también puede acomodar porque finalmente estás no proporcionando información o proporcionándola de manera deliberadamente incompleta falseada en perjuicio de alguien es abuso de funciones y puede caer bastante bien y por ahí había encontrado otro encubrimiento si de pronto se diera la casualidad que aquello que no colocaste es un elemento importante para poder fincar responsabilidad de alguien o demostrar algo indebido pues eso que tú omitiste quizás originalmente no con esa intención la ley no juzgue intenciones sino hechos consumados pues caíste ya también en encubrimiento y en una grave ¿qué te pasa de 30 a 90 días de suspensión de empleo cargo y comisión en la versión más suave pero vamos si yo fuera sociedad civil yo me iría por algo más sustancioso una destitución de empleo cargo o comisión o la inhabilitación pues qué les parece de tres meses a un año creo que con eso ya saco la jugada del servicio público y además bueno yo te la fico como grave me ha tocado no en estos temas y ojalá y nunca ocurra pero sí yo la pongo grave porque cuando el OIC quizás queriendo defender o a veces ni siquiera por defender simplemente ahorrarse tiempo la quiere calificar como no grave automáticamente se va a ir al tribunal y en ese momento pues ya la saqué de la esfera de la institución y se va a ir en algo más grave y se hace la vida imposible miren cuando tú de pronto eres un servidor público que a lo mejor eres simpático dicharachero te la pasas bien ameno con todos y logras ser amigos a lo mejor libras algún tema en el órgano interno de control porque pues tienes cuates y amistades pero si yo logro como sociedad civil o simplemente como parte denunciante arrancarlo de la institución y subirlo al tribunal federal de justicia administrativa a ver si los cuates te alcanzan chance sí pero no va a ser barato lo que libras aquí a lo mejor con una buena comidita con chistes y un litrito de tequila en el tribunal no te sale tan barato entonces sí sí va a la pena tomar en cuenta que las sanciones pueden ser un elemento importante a considerar cuando se trata de este tipo de conductas relacionadas con los archivos muchas gracias doctor pues reitero de verdad que ha sido un honor que estar en este panel y que fue muy pero muy productivo que en una hora nos han enseñado tanto yo sé que no pasa en sus dependencias o sea ninguna dependencia pasa cuando están en un evento público pero cuando están ya este por ahí con la sanción casi impuesta como dijo la comisionada Laura por la mañana aquí está el Archivo General de la Nación el INAI la Comisión de Archivos y yo ya comprometí aquí a Alfonso ¿verdad? pero este nuestro director de Archivos del INAI está la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia y en lo particular muchos organismos garantes de la República Mexicana que contamos con ese acompañamiento para que ustedes puedan llevar de la mejor manera lo que es la la gestión de la la conservación la gestión de los documentos públicos y en este caso para que ustedes las actas de entrega recepción que les corresponda elaborar y a la que le tienen que adjuntar toda la documentación les permita como ya dijeron los panelistas librar cualquier tipo de sanción yo nuevamente la verdad es un honor a nombre del Instituto Nacional de Transparencia de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia entregarles este cordial agradecimiento por su destacada participación en la segunda sesión del Seminario Permanente en materia de archivos y gestión documental con el tema ABC de los archivos en los procesos de entrega recepción en el marco del evento conmemorativo del Día Internacional de los Archivos 2024 Archivos y Empoderamiento Social fomentando la participación ciudadana a través del acceso a la información y por supuesto esto es para cada uno de nuestros panelistas a los que agradeceré se pongan de pie y si me permite doctor Carranza por favor muchas gracias a usted a la licenciada Cristina Zárate Romero muchísimas gracias por compartirnos sus conocimientos y por supuesto no le di el doctor de casualidad gracias le di dos le di dos y dije ya ha desaparecido la magia negra hizo presencia aquí se archivó se archivó pero lo bueno es que estaba en el inventario así es papelito habla doctor doctor Pedro carta muchísimas gracias muchísimas gracias y mucho gusto para acá por favor pues muchas gracias y que pasen muy buena tarde en nombre del instituto nacional de transparencia acceso a la información y protección de datos personales agradecemos a todas y todos su asistencia al primer día de actividades del evento en conmemoración del día internacional de los archivos dos mil veinticuatro que pasen una buena tarde